La tuya es muy bonita, pero yo estoy hablando de una casa, una familia muy humilde, muy humilde que realmente tenía la casa hecha un asco. Y entonces nunca tenían visita, la única vez que... Bueno, yo vine porque había conocido a una de las chicas y era una familia tan humilde que después entendí por qué nadie las visitaba, porque tenían la casa hecha un asco. Y entonces realmente no quise volver más. Realmente no quise volver más. Entonces fue tan desagradable lo que yo vi, que escribí a Pipo Pescador y le dije estos amigos tuyos tienen un desastre de casa, hay que decirles que por favor limpien todo. Y entonces me dijo, pero... Le dijo, bueno, les podemos pedir que limpien todo, pero antes quiero, que quiero, esto que me mataste me puede servir para hacer un temazo para los chicos. Y entonces decidió contárnoslo. Bueno, un quemo para la familia que no querían que nadie sepa cómo estaba la casa, pero al final la canción resultó un éxito. Y durante una época fue una sensación. Una sensación. Integraron todo un elenco de actores para hacer a todos los personajes. Y él hacía el narrador. Y ahora yo voy a reproducir esto porque la verdad que ustedes no quisieron estar ahí. ¿Ustedes saben que yo cuando pienso en esta casa, cuando pienso en esta casa... Esa es la historia de un departamento, muy desordenado, abandonado y mugriento. Tendríamos que ir a limpiando todo, pero antes de hacerlo, ¡de la cuento! Hace mitad del picaporte porque pasa el resorte. En el living comedor no se aguanta el rodón. Está cerrada la ventana hace más de una semana y cocido el poliflor sin prender el extractor. La gallita tuvo fría en la cama de la tía. Y ahora duerme en el sillón sin almuerzo y colchón. A vos nadie le invitó, pero en casa se quedó. Yo no hablo de la cama, de mi niñecada. Una tía de 17 grados en la cama. El portero está sonando, pregunta quién es quizá. Es un tipo que hablar raro. Yo no entiendo un perfil. ¡Que lo entienda el vecino! ¡A mí me importa un comino! La cocina es un chiqueo que parece un gallinero. Las hornallas engrasadas y las ollas bien quemadas. ¿Quién comió el yogur de pera que tenía en la nadera? Si lo llego a agarrar, yo lo voy a estrangular. En el hongo hay dos carachas que al resistir el calor. Le han salido dos galles en el refrigerador. En la bacha y en el temprano no se compran discutidos que está todo pegoteado con el dulce de meplica. Cuando pienso en esta casa, ¡se me sube la mostaza! Soy la madre no la empleada, vivo muerta de cansada. Tantas bocas que llenar, tanta ropa que lavar. Levanta esa servilleta y saca esa bicicleta. Dale leche a cinema y alcanza me en la tabla. Se te trae el botón. Arreglaste la habitación. No tomaste la castilla. ¡Ay, quiero hacer una bolita! ¡Se me ha salido! ¡Se me ha salido! ¡Se me ha salido! ¡Se me ha salido! Cuando pienso en esta casa, ¡se me sube la mostaza! Te bañás con agua fría, la toalla está mojada. El shampoo para la caspa es lo mismo que la nada. No hagan pisos en la tabla. Ejerciten puntería, porque el piso salpicado queda una porquería. Está roto el secador, da patadas a los locos. Se me ha cortado el agua. Tengo enjabonado el coco. Cuando había agua caliente, era todo diferente. La caldera explotó y el piso se borró. En el cuarto de los ticos hay que trombo en la zona. En su hoguera hay pasión. Por encima de la tabla. Cada noche se repita, muy bien, se sirve bien. Yo no voy a mirar, que no creo nada. Si no, no es un calo. Si no, no hay que trombo en la zona. Y una tabla. 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 Y un calcón. Lucha con mi solación. Y la planta de Marlón reza su última opción. Esta pegue de mara mía, funderando la chiquilla. Cuando pienso en esta casa, ¡se me sube la mostaza! ¡Baita! No sé la hermosura, que me saque la basura Que la barra, que el carajo, que yo estoy muy ocupado No se traten agresivos, es más lindo ser amigo Sepárate de tu hermano y no empieces con tu Vamos chicos, vamos tía, la comida ya se enfría No discuten en la mesa, que me duele la cabeza No, no, ya estoy cansada de chulas que he ensalado Ya que sos tan elegante, invítame a un restaurante Esta cabeza es una suegra, esta va a caer abuela Si me van a criticar, yo me voy a retirar ¿Qué de vos, la Catalina? Hay nada, hay mandarina, nunca compras nada rico ¡Momento de cerrar el pico!